Sí, nos dejamos perlas, pero nos va a contar Dani Mateo. Adelante, Dani Mateo. Sí, concretamente hay un quinto argumento de la teoría de la conspiración. La orquesta Mondragón. ¿Qué tienen en común? Gordas, 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 muy, muy gordas, súper gordas, súper gordas y apretas, coneta, nada. Sin embargo, el diario El Mundo quiso ver una conexión muy tocha. El 3 de mayo de 2006 publicaban que la furgoneta del 11M tenía una tarjeta del grupo Mondragón en el salpicadero. El grupo Mondragón, para aquellos que no lo sepáis, es un grupo de cooperativas y empresas originario del País Vasco. Con ello volvían a vincular el atentado con Euskadi. Sin embargo, el sumario desmintió al mundo y aclaró que la tarjeta era en realidad una cinta de la orquesta Mondragón. Epic fail, que traducido al castellano es oigo campanas y no sé dónde. Solo había una posibilidad para que Pedro J. viera clara la vinculación de los islamistas en los atentados, que hubiesen encontrado en la furgoneta esta cinta del Fari. ¿Cuánto disfruten España cuando no la visiten? ¡Qué bonitas son mujeres, qué buenismo este genio! ¡Oh, sí! ¡Por alá! ¡Me llaman el bonito Juan! ¡Oh, sí! ¡Por alá! ¡Me llaman el bonito Juan! ¡Aplausos!